Hola a todos, venimos con un nuevo vídeo. Se trata de un teléfono diferente de la marca Ulephone, es el Armor Mini y se caracteriza porque es un teléfono rugerizado, es decir, que está preparado, tiene una resistencia especial, además es acuático para realizar actividades al aire libre y estar conectados. Es un teléfono compacto, perfecto para llevárnoslo por ahí en nuestras actividades, ya que pesa unos 160 gramos y es pequeñito, lo podemos llevar en cualquier sitio, cualquier bolsillo, etc. Tiene una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución 320 x 240. No es táctil, ya que se maneja con los botones que encontramos en el frontal del teléfono y, como os he dicho antes, tiene una protección extra, pues ante caídas, ya que es un teléfono destinado a actividades al aire libre, pues viene preparado para cualquier adversidad. Es acuático, lleva protección IP68 y tiene funciones básicas, ya que no tiene sistema operativo Android, sino que tiene uno propio en el que vamos a tener diferentes funciones, pero como ya os digo, es básico. Es simplemente un teléfono para estar conectados cuando realizamos actividades en el exterior. Tiene un procesador sencillito de MediaTek, 32 megas tanto de memoria RAM como de memoria interna. Eso sí, la vamos a poder expandir con una tarjeta microSD de hasta 32 GB, pues por si queremos llevar música o algunos archivos, etc. Ya que también cuenta con conector de auriculares, por lo que podremos llevar, por ejemplo, nuestra música para escucharla mientras hacemos ejercicio, deporte, etc. Es un teléfono dual, admite dos tarjetas SIM, tiene conectividad 2G y su batería de 2.400 mAh es extraíble. En la parte de atrás nos viene una herramienta en la caja acompañando al teléfono. Vamos a encontrar una tapa que viene sellada con cuatro tornillos, lo que le hace resistente al agua y que vamos a poder abrir y retirar la batería donde además encontramos el sitio para las dos tarjetas SIM y la tarjeta microSD. Su puerto de carga es un microSD 2.0 que lo tenemos escondido bajo una tapa en el caso de que queramos sumergirlo en el agua. Debemos acordarnos de cerrarla bien para mantener la tranquilidad. Igual que en la parte superior, que tenemos el jack de 3.5 de los auriculares, también bajo una tapa y asegurarnos que esté bien cerrado en el caso de que queramos o prevemos que podemos mojar el teléfono. Por el resto, pues como os decía, es un teléfono básico y con algunas funciones propias y algunos extras para este tipo de teléfonos como son un botón dedicado a la linterna que se enciende en la parte superior o radio FM por ejemplo sin necesidad de conectar los auriculares como pasa en la mayoría de los teléfonos, sino que simplemente abriendo la aplicación se va a poder escuchar ya en función de la cobertura que tengamos. En resumen, este Ulefon Armor Mini es el teléfono perfecto para hacer actividades al exterior un poquito extremas, por así decirlo, montañismo o ese tipo de deportes, ya que es acuático, lleva protección IP68 y está preparado para caídas, golpes, etc. Tiene las funciones básicas y es simplemente para, mientras realizamos estas actividades, estar disponibles y poder recibir y hacer llamadas. Hasta aquí la review de este modelo, ya sabéis que en la descripción os dejamos un enlace con su información completa, un enlace a nuestras redes sociales y si os gustan nuestros vídeos, ya sabéis, suscribiros, dadle un like y seguid viéndonos.